Algo que me mueve un ritmo Le damos la bienvenida a Sandra Aguirre, que hoy tiene una invitada muy especial. Muchas gracias, Brandon. Qué gusto poderlos saludar. En esta ocasión nos acompaña Connie de Wow Connie, quien nos hablará acerca de cómo evitar el mal aliento de nuestros perritos. Connie, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Lo más importante es acostumbrar a nuestro perrito a cepillarle los dientes tres veces a la semana como mínimo y llevarlo a una limpieza dental profesional con su veterinario una vez al año. Con esto evitarás el mal aliento, problemas gastrointestinales y nuestro perrito será más longevo. Oye, pero ¿qué le podría causar el mal aliento a nuestros perritos? Algunas causas podrían ser la mala alimentación. Por eso siempre recomiendo que coman croquetas, a diferencia de alimento húmedo o casero, porque se queda en los dientitos de los perros, a diferencia del seco. Por eso es muchísimo mejor que se haga de este modo, para que no le provoque mal aliento, problemas gastrointestinales o problemas hepáticos. ¿Hay algunas razas que sean más propensas a padecer este problema del mal aliento? Sí. Estudios han demostrado que las razas pequeñas tienden más a tener este problema y pueden llegar a la vejez con la dentadura incompleta. Por eso los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Wow Connie para mejorar la vida de su perrito. Encontrarán consejos útiles y prácticos. ¡Ay! Definitivamente Connie, después de esta plática, vamos a tratar de evitar y poner más atención en el mal aliento de nuestros perritos. Muchas gracias por toda la información Connie. A ustedes. Efectivamente, muchísimas gracias Connie y Sandra por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo no sabía eso, ¿eh? Nos vamos a unir a tu canal. Muchas gracias. Muchas gracias Brandon. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.